Buenos días a nuestras autoridades y a todos nuestros asistentes presentes. La visión de los empresarios, líderes, cámaras comerciales, distintas dependencias de todos los niveles y el señor gobernador, contador público Martín Orozco Sandoval, ya que gracias a esto se hará historia, al transformar al Estado líder en crecimiento en México. En esta ocasión se hace a través del Foro Energético Internacional, con el que se abre la puerta a las nuevas tendencias en los mercados de energías renovables y la nueva era del petróleo e hidrocarburos en México. Dado esto, les presentaré una innovación incremental que fortalecerá el sentido de pertenencia y tradición ferroviaria de nuestro Aguascalientes y México, la cual otorgará a este Estado ya estratégico una ventaja competitiva más y así seguiremos siendo el famoso y gran paso para la conexión de la industria y hoy en día también para el movimiento de hidrocarburos vía férrea. El ferropuerto Midstream Kerry, nombre que significa grandeza, surge de una necesidad y un tema de seguridad energética. Recordemos las pasadas etapas de desabasto de la región que fracturaron la economía familiar e industrial, con las que tuvimos afectaciones en todo nuestro Estado. Ferropuerto Midstream Kerry finalmente se ve cristalizado con el esfuerzo del gobierno del Estado de Aguascalientes y la inversión privada del Estado y México. El núcleo del negocio es abastecer a la región con los hidrocarburos necesarios mediante el almacenamiento. Esto se llevará a cabo en una etapa inicial de 220 mil barriles hasta un millón de barriles. Además, contará con dos básculas ferrocarrileras de 230 toneladas cada una, medidores másicos para transferencia de custodia de los energéticos y un importante e imponente carrusel de 3.6 kilómetros al interior del ferropuerto. Gracias a ello, tendremos la capacidad de recibir trenes unitarios de 110 carrotanques y un máximo de 160 carrotanques diarios, con el servicio brindado por Ferromex. Contaremos con patios para logística y almacenamiento de hasta 14 mil contenedores y es importante mencionar que el recinto contará con el esquema de depósito fiscal, el cual dará agilidad a los servicios aduanales y del cual se aprovecharán ventajas competitivas, fiscales y financieras para todos nuestros clientes. Está también contemplada una inversión para un ducto de 6 kilómetros de 12 pulgadas para recepción o rebombeo a la terminal de Pemex Aguascalientes y de Pemex Zacatecas, siendo el ferropuerto una balanza y el control de inventarios en los niveles entre las terminales. Así otorgaremos un inventario estable que evitará el desabasto. Además, tendremos servicios para recepción de turbosina, brindando seguridad para el suministro del Aeropuerto Internacional Lic. Jesús Terán de Aguascalientes a 73 kilómetros del proyecto, Aeropuerto Internacional de Zacatecas a 44 kilómetros del proyecto, Aeropuerto Internacional del Bajío a 174 kilómetros del proyecto, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara a 200 kilómetros del proyecto y el Aeropuerto Internacional de San Luis a 140 kilómetros. Recibiremos los combustibles que son premium, diésel, magna, turbosina, biodiésel, gas, entre otros. A continuación, los invito a observar con atención el proyecto Midstream Carry.